Música 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 Uy, me confundí Hey, buenas a todos chicos Estamos aquí en otro video para el canal, estamos con Roat, por el tercer video Consecutivo que grabo con él ¿Cómo estamos Roat? Tercer video No, yo creo que es un partido No, no El video de partida ya son más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Vamos a matar Chips Hombre, claro Claro, claro, claro Demetro Digo, bueno A ver, cuéntanos de qué plata tu nick A ver ¿Qué historia de tu nick? Ah, espérate Mi nick tiene bastante historia Como el que te traigo aquí detrás, ¿ok? Oye, ¿cómo es el nick? No sé No, tú estás como Roat Se volvió entonces Uy, pelea No, 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 ahí no, ahí no, ahí no Ah, él me comenzó pegando a mí Dejalo que él me comenzó pegando a mí, coño Y no Y no, se me muere Ya quiero que se muera Que voy a morir yo Y él no, a la final No vas a tener noche, ¿verdad? Toma Tomate, mate Me llevo tu espada Oye, uno más quiere quedar aquí Me le voy a romper el corazón Ala, ala Eso no me lo bajo 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 Bájatelo todo Porque yo aquí estoy un poco... Atascado, ¿vale? Ay No me lo bajo yo Esto es... Se me tiene mierda Se me tiene mierda Casi, casi, casi Pero bueno Peor es nada Peor es nada Oye, estoy sin vida Estoy sin vida No, 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 no No, no, no Estoy sin vida Estoy sin vida Ok, pa' afuera uno Hitboy reventando, carajo Estoy sin vida Estoy sin vida Bien, señor Así que no me he enterado bien A ver, que con Hitboy no se mete nadie Lo llevámonos Ala それ S начала ¡Nombre! Es que me caballan Se me acabé de bajar ¿ Sé cómo va? A'm Hitboy Caigo Y si caigo Bebé siempre me levanto Adios Por ir a ver El poder de la música Sí hay pobre, hoy pobre Uy, joder, me laten Me laten Que vas, pero vas Vas como a la M de María A ver Por si ve el video que cito Un amigo mío, la Mariana La Mariana es todo A ver, a ver Yo aquí he respondido a un mensaje mientras grabo Uy, me llegó una notificación del video que acabo de subir Que, te llevo un nuevo audio A ver, usted es shit A ver, a ver, a ver A ver Ah, no, no, no Es mongolo, es mongolo que me quería repetir El último está por ¿Qué dice? ¿Me está diciendo dónde está? Ah, ya lo abrí Por ahí Gracias por el info, claro Ay, mía Cabrón Es mi kill Dime que tiene un gopico por aquí Porque si no A ver Yo lo quiero como kill Eso, muchas gracias Yo aquí me tapo Comienzo a bajar Como si no hubiera un mañana Porque si no ¿Seguro? Sí ¿Sabes que existe el agua, no? Por si te tapo entre el agua Y sabes que tengo el F5 Por toda la isla Sí No me gusta a mí morir de una manera muy No, no, no Espérate que se me ha hallado Se me ha hallado Iba a hacer un water drop Y la verdad es que Me ha salido como el culete Porque se me ha hallado Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ven, ven, ven Tranquilo, tranquilo No te wacke Hola, guapo Guapo, uh... Guapo, guapo, guapo Ah, guapo, guapo Guapo A Dios Jejeje A Chi Que Becauseanti como ya ven Nadie le gana Yeshua Eh, no es que le haga Propaganda Aporken Ni siquiera Me conoce Pero 位 Que la canción me gusta Te vas a hacer caso porque no ves un video en el micrófono Ehm... no O no tengo por qué pegar No tengo por qué pegar, no tengo nada Nada, nada Solo tengo unos puntos Nah, que chaco Te iba a pegar doble, pero es que me ha salido mal Bruno, Bruno Adiós Perdón, esto Me la juego haciendo Brizzly por ti Pero... Sí Hola, ¿estás Leóni? Ese me va de chido, ese me va de agachísimo En más, lo van a ir a jugar, pero... Si, ah... Espérate, no sé qué le pasó No sé qué le pasó a mi teclado, pero conclusión Yo no le di para atrás Pues bueno chicos, hasta que el video de hoy Les espero les haya gustado la verdad, suscribiros al canal si no están Compártelo con todos sus amigos Y ruedad tus palabritas Y... nada, chico tu madre No No... Gracias.